Muy buenos días. Acá estamos con dos mujeres muy importantes que, bueno, van a dar su testimonio de una situación que compartimos. Ya cuando la cámara, acá sí, ahí está, me lo permite, tenemos algo en común. Beatriz Toro, licenciada en psicología, profesora de biodanza, y Lourdes Nafá, doctora en traducción. Bueno, así es. ¿Qué nos puede convocar? ¿Qué les parece? A ver si me miran la cabeza. Así es. El tema que tenemos para ofrecerles, televidentes, es canas. ¿Moda o cambio de paradigma? Esto de la pandemia el año pasado, cerraron las peluquerías. Eso hizo que, bueno, las mujeres se vieran enfrentadas a sus raíces, a sus raíces, dicho desde el punto de vista más amplio, ¿no? Y, bueno, famosas a nivel mundial, pero también a nivel nacional, como Cecilia Dupas o Carla Conte, dejaron de teñirse y lo publicaron en sus redes. Así, con este prólogo, le doy la voz a Beatriz Toro que nos cuente desde cuándo te dejaste las canas, cómo fue esto de teñirse, no teñirse. ¿Qué nos puedes decir, Beatriz? A ver, cuando vos me invitas, ¿no es cierto?, a este espacio, yo te decía, me sorprendí. Y vos me decías, bueno, pero te sorprendiste mal y yo te dije, no, no, mal no. Simplemente, o sea, me reí porque nunca me imaginé que iba a hablar de mis canas, ¿no? ¿Y eso te pareció bien, te cayó bien o te contrarió en algún momento? No, 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 para nada, no me contrarió. Sí me llevó a reflexionar sobre el tema, porque hasta el momento solo lo había vivido, ¿no? Lo vivía esto de dejarme las canas, yo tengo 69 años y a los 52, por ahí, dije, bueno, basta, ya no me pinto más mis canas, ya que salga mi cabello como es. ¿Y por qué dijiste basta? Porque me cansé, a ver, por un lado me cansé, eso es lo práctico, ¿no? Por otro lado, estaba viviendo un momento personal muy difícil, a lo que yo dije, me dije, no, yo voy a poner mi energía acá. Y este acá no era pintarme el pelo, este acá era atender otras cosas, ¿no? Entonces eso lo dejé ahí. Y sí me acuerdo, porque cuando vos me invitas, yo empiezo a hacer memoria. Bien. Empiezo a hacer memoria del momento y de mi proceso, ¿no? Y yo me acuerdo que tuve que afrontar mucha mirada crítica, mucha crítica de todo mi entorno, que me decía, pero te ves mucho más vieja, pero ¿por qué no te teñís? Y te quedaba lindo el pelo pintado. Pero yo me mantuve en lo que yo sentía como necesidad, ¿no? Interna. Interna. Y Lourdes, esto de la presión del medio para normalizar ese pelo, ¿la sentiste? Sí, supongo que un poco menos, porque hacerlo hace 20 años quizás que lo hiciste vos, yo lo hice en 2017, hace más o menos cuatro años, en febrero. Bueno, fue más que nada por un tema de salud, porque mi cuero cabelludo dijo basta, se me brotaba todo con cualquier tipo de tintura, con o sin amoníaco. Y como llevaba el pelo corto, al final dije, bueno, vamos a probar no teñirme. Y también me dejé un poco el pelo natural, los rulos, porque la transición es tremenda y te pateiza. Es peor, yo creo, en la transición, porque uno tiene un color que venía de antes y las canas que van saliendo en línea recta, como digo yo, porque es el crecimiento. Entonces los rulos disimulaban un poco la transición y la cara de perplejidad de la gente, de qué te hiciste o qué no te hiciste. La pandemia, con esto que narré al comienzo del cierre de las peluquerías en fase 1, provocó tal vez estas tomas de decisiones de mujeres que venían dilatando lo de dejar de teñirse por distintas cuestiones. Por la practicidad, como lo mencionaste vos, por la parte económica, porque, bueno, es un presupuesto. Pero nosotras, y acá voy a hablar un poquito de mí porque lo que quiero es que lo hagan ustedes, yo estoy ahora como periodista. Ya, 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 yo, a mí la pandemia me cruzó, pero yo la decisión de dejarme las canas la tomé antes. O sea, este, y han sido muchos años de ir a la peluquería, desde los 18 años, les contaba fuera de cámara. Y ahora, ¿cuál es tu reflexión, Beatriz? Es decir, a ver si esto dijiste basta en un momento determinado, o sea, que hubo un detonante. Sí, 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 el detonante este que te digo, o sea, el cansancio y la necesidad de poner el foco en otra cosa, que no fuera el cuidado del color de mi cabello, ¿no? Con el paso del tiempo, en realidad yo, a ver, ya las canas son parte mía, son parte de mí. Y yo las quiero a mis canas, así como quiero a mis arrugas. Porque me miro al espejo y digo, bueno, esta soy yo, así soy, ¿sí? Así me apruebo, así me quiero, así me amo. Y con esto, aunque alguna otra opinión de te tenés que teñir aparece todavía, no, no me llega, porque estoy muy convencida de esto otro, ¿no? Y cuando lo rebelde es teñirse de colores. Es como los adolescentes, que es toda una situación de apelar, digamos, a la autoridad. O sea, acá estoy yo con mi pelo azul. ¿Qué pasa con las canas? ¿Están bien? Sí, las adolescentes se tiñen ahora, se ha puesto tan de moda el tema de las canas, que se tiñen canosos. Para lo cual se tienen como que blanquear el pelo, en un proceso bastante agresivo para el pelo. Y después se lo tiñen gris. Porque, bueno, hemos pasado de la extrema censura de que por qué esto lo robó, a que sea una moda realmente. Yo, cuando decidí esto en 2017, no me pasó nada en particular, más allá del problema de salud, pero había estado viviendo en París y en España. Y ya veía yo chicas jóvenes en los negocios que atendían, que no sé si eran canas de ellas o se las habían puesto artificialmente. Pero empecé a ver que ya se empezaba a usar y chicas realmente jóvenes en los 20. Les cuento, entre nosotras, algún testimonio que recibí de estos de normalizar, ¿no? De teñite, ya están las canas. Fue un año sabático el tuyo, pero dos puntos. Lo siguiente, y pongo comillas porque sí fue de una persona que quiero mucho realmente. Me dice, mira, no es lo mismo un hombre de 52 años, con canas, bueno, con esa apariencia, porque hacía referencia, esta persona, a que no había relación entre mis canas y mi cuerpo físico. Entonces, me lo ponía en el ejemplo varón. Un hombre, así se ve interesante. En cambio, una mujer, se ve como medio abandonada, vejentada. Cierro comillas, no es un testimonio mío. A ver, ¿es así? ¿Cómo funciona? Yo creo que es una mirada social en función de una concepción del ser humano, ¿no? Del ser humana. Y creo que estamos en un momento de cuestionarnos el modelo imperante. Esto se da en todos los sentidos. A ver, cada vez vamos aproximándonos más a abrir la mente a la diversidad. No a un solo modelo. Hegemónico. Exactamente, a un estereotipo. Creo que vamos abriendo la mente a la diversidad. Entonces, creo que esto forma parte. Se está hablando mucho, por ejemplo, de romper modelos o mandatos familiares, mandatos transgeneracionales. Y esto es un mandato social. O sea, tenemos que ser de determinada forma para vernos bien. Para no ser distintos, ¿no? Para que todo esté normalizadito. Claro, claro. Como responder a una norma establecida. Lourdes, esto de dejarse las canas, de no aceptar desde el cuerpo, o la cuerpa, como le dicen. Sí. Los mandatos, ¿no? ¿Se puede leer en clave de revolución feminista? Y yo creo que sí, que hay mucho de eso, de trasfondo. Todo este consenso social lleva al nombre de patriarcado. Es cómo debemos ser y cómo debemos funcionar dentro de esta megaestructura, en la cual estamos todos insertos. No es que las feministas estemos totalmente deconstruidas. Hacemos un trabajo constante de rever estos patrones impuestos y de decir, bueno, realmente me dejo de teñir para prestar atención a otra cosa o para prestarme atención a mí, porque me estoy lastimando con la tintura. O me dejo los rulos porque me harté de hacerme brushing y aunque en mi familia es peor de ser ruluda que tener canas. Bueno, cada familia es un micromundo. Mi abuela, mis tías, todas se planchaban con la plancha y un papel, no sé de qué se ponía, de manteca, creo que era un papel manteca. Porque no había planchitas. Claro, no, no, era la plancha de planchar la ropa. Esta deconstrucción está sucediendo y, bueno, van saliendo como emergentes y yo creo que este tema de las canas, de amigarse con lo que uno es realmente, porque, y amigarse también con el paso del tiempo. Yo creo que es mucho más perverso. ¿Qué tema, Lourdes? ¿Qué tema? Sí, más perverso con las mujeres que con los hombres. Las mujeres no tenemos permitido envejecer, engordar o amar nuestras canas o nuestras arrugas. Entonces, hacerlo es un acto revolucionario, aceptarse es un acto revolucionario. Aunque tengo que decir que las críticas de mi parte han venido más de mujeres que de hombres con el pelo, porque los hombres como que, bueno, qué divertido, qué buena onda. La gente joven, yo doy clases en la universidad, nunca, nada. Además, qué buenísimo, yo me las quiero dejar. Bueno, déjatelas. No hay que pedir autorización en ningún organismo. No hay que presentar, ¿no? Un expediente. No, un protocolo. Un expediente. Un protocolo para dejar las canas. Pero sí, me parece que viene más del deber ser mujer, de tantas limitaciones ancestrales que llevamos para funcionar en sociedad. No sé cómo estamos de tiempo, no quiero ir contra la parte técnica y dejar así un tema colgado. Entonces, la pregunta que abrió este segmento era canas, moda o cambio de paradigma. ¿Qué dicen ustedes? Yo tengo una mirada al respecto, pero me gustaría conocer la de ustedes. Es decir, has planteado el tema de que chicos jóvenes van a la peluquería para ponerse gris o plateado y a nosotras no nos queda otra porque somos canosas de arranque, digamos. Entonces, ahí están comprendidas las dos situaciones en este planteo. ¿Vos cómo lo ves, Beatriz? Has dicho perfectamente tu edad, que es otro paradigma que también se está rompiendo. No, no, a la mujer no se le pregunta la edad. No sé por qué. O sea, no sé. Si cuando tengo que llenar un protocolo, dice edad, o sea, ¿cómo lo ves? Las canas, o falta un tiempo todavía para poder responder a esta pregunta. ¿Moda o cambio de paradigma? Y a lo mejor son las dos cosas, ¿no es cierto? Bien. En realidad, el mundo de la moda no es un universo en el que yo incursione, o sea, no puedo responder desde ese lugar. Pero yo entiendo que hay intereses económicos, estéticos, de belleza, bueno, todo eso, pero no puedo hablar porque no es lo mío. Pero sí creo que, a ver, por ejemplo, esto de las canas en este contexto de pandemia, yo creo que la pandemia, ¿no es cierto?, nos va llevando, nos va llevando a cuestionarnos tantas cosas. Cuestionarnos, por ejemplo, la conexión de nosotros con nosotros, esto que nos hemos tenido que quedar quietas. A ver, si estoy haciendo lo que tengo que hacer, lo que me gusta, con lo que me siento bien, qué voy a seguir haciendo, además con otro, con otra, ¿no es cierto? Yo creo que la pandemia necesariamente nos lleva a esto, a una conexión diferente. Esto, por ejemplo, que el planeta está en rojo, está en peligro, y todos estamos en el mismo, todas estamos en el mismo barco, y entonces, entre todos y todas tenemos que ayudarnos para salvarnos, vamos a decir así, ¿no es cierto? Entonces, a ver, la conexión de nosotros con la naturaleza, que también es otra cosa que ha desatado la pandemia. A ver, nosotros usamos, abusamos del medio ambiente, de la naturaleza, de los recursos naturales, o somos parte de ella, y entonces, si lastimamos la naturaleza, nos estamos lastimando nosotros también. Entonces, yo creo que realmente hay un cambio de paradigma. Vamos camino a un hombre, a una mujer, a un ser humano, ser humana diferente, en una conexión auténtica, en una conexión solidaria. Respetuosa. Respetuosa de nosotros y de otros, porque yo creo que, por ejemplo, esto de las canas, yo no me daño a mí misma y no daño a nadie tampoco, ¿no es cierto? Entonces, este cambio es saludable en ese sentido. Es así. Lourdes, ¿cómo lo ves? ¿Qué aporte nos podés brindar? ¿Esto de moda o cambio de paradigma o la pandemia? ¿Podemos leer esto de las canas en clave de pandemia? Sí, yo creo que se ha intensificado por, bueno, lo que vos hablabas del cierre de las peluquerías. Hay mujeres que realmente no tuvieron otra opción. En mi caso, yo me teñía yo misma, con mayores o menores resultados, tengo que decir. Bien. Porque me pareció una pérdida de tiempo, ya desde antes, el tema de ir a la peluquería y demás, cada 20 días, porque es así. Era así. Pero sí creo que son dos cosas, que por un lado va la moda, la gente joven pidiendo, incluso a mí me han preguntado si yo me lo hacía al mechón que tenía, y eso era más perdonable que que fueran mías. No sé, porque, bueno, según las mentalidades, como este testimonio que vos trajiste. Y la moda uniforma, ¿viste? Tenés que usar esto porque se usa. Entonces van y se destiñen el pelo con un tratamiento y se lo ponen gris, porque, bueno, es lo que se usa ahora. Pero yo creo que va a trascender y que excede el tema del pelo, la estética. Hay también un movimiento que se llama La Revolución de las Viejas. Hay toda una movida que excede, habla de la vida en comunidad, qué vamos a hacer cuando nos quedemos viudas, porque esa también es la realidad de que la mayoría, bueno, la expectativa de vida de los hombres es menor que de las mujeres. Entonces, ¿qué hacemos con esta...? Que se ha vuelto como una nueva adolescencia, porque termina siendo la tercera edad, desde los 60 hasta los 90 años, un montón de años. ¿Y cómo los vamos a vivir? ¿Cómo los vamos a vivir? Y, bueno, en esta sororidad y en encontrarnos, después de haber hecho quizás todo lo que la sociedad decía que había que hacer, de ser madre, de tener hijos, de teñirnos, tener cierta estética y, bueno, cómo nos encontramos en esta etapa de la vida que cada vez es más larga por la expectativa de vida también. Y vamos a ir ya cerrando. Ha sido muy rico escuchar el testimonio de estas amigas. Yo he hecho, me acuerdo de haber hecho muchas locuritas con el tema del teñido, porque cómo no se me iba a notar el famoso mechón. Sí, miren, tengo un mechón más blanco acá adelante que atrás. Y es gracioso y ahora puedo reírme de eso, pero realmente en su momento cuando lo pasé no fue gracioso, fue muy triste, porque claro, cada 30, 35 días, yo tenía un calendario e iba contando. O sea, lo que digo es porque lo he pasado. No lo digo desde señalando con el dedo. No, no, soy parte. Me medía con una regla, porque si tenía un evento, alguna presentación, alguna cena o demás, digo, no, no, ¿cuándo tengo que ir? O sea, yo la cantidad de horas y de energía que le puse al teñido y a que no se me notaran las canas desde los 18 años. Entonces, la liberación que yo siento es tan maravillosa, tan feliz, me hace tan plena, que yo entiendo que genere a lo mejor miradas raras o decir, pero no me importan, o sea, porque vivo tan contenta con la sana, que digo, yo entiendo, entiendo, porque tiene que ser raro ver a una persona relativamente joven o de mediana edad, o sacar turno sobre turno y esperar, no importa, le decía a mi peluquero, Mauro, que le mando un beso enorme, somos amigos, yo sigo siendo amiga de Mauro, y no, tengo llena la agenda, no importa, te espero. Pero, y lo esperaba más tiempo, porque tenía que tenerme ese día porque el otro día tenía una cena. Bueno, basta, como dijiste vos. Basta. Es como andar con los zapatos más cómodos todo el tiempo. Sí. Así que, bueno, algo que quieras compartir, chiquito, con esto de haberte invitado a hablar de tus canas, y bueno, a vos también, así lo preparás. No, a ver, solamente el seguir buscándonos hasta encontrarnos cómodas, hasta sentirnos bien. Creo que es momento de ir buscando y encontrando una buena calidad de vida, el sentido y el significado de cada momento, de cada instante. Ahora en la pandemia es en instantes, es el momento, es hoy, no sabemos mañana. Es así. Entonces creo que esto forma parte de eso, donde pongo mi energía, ¿no? Un nuevo aprendizaje. Exacto, sí, sí. Y también, no sé, bueno, a vos te pasó como a mí, yo cuando me dejé las canas no miré para atrás, nunca tuve ni la tentación ni nada de volver a teñirme. Fue tal el alivio y nada, y verme en el espejo, y que me gustaba además verme, o sea, que dije, ya está, no me importa. Y no me importa lo que opinen los demás, básicamente. Bueno, muchísimas gracias Beatriz. Igual a vos. Ha sido un momento muy lindo que hemos podido hablar de lo que nos pasa y visibilizar esto de canas. Canas, ¿moda o cambio de paradigma? Muchas gracias. Bien, ahí justamente con esa pregunta nos vamos entonces a ir al... Gracias. Gracias.